Dicen que tú has perdido el primer amor Que me llamas fanático y que por mi religión te dejé de querer Cuentas que hoy ya no soy lo mejor de ayer Que el perfume de aquel amor solo un frasco vacío Nunca jamás el invierno podría al verano amar Fuimos más que un yugo desigual Frío y calor Yo amé a Jesús, contemplé su fidelidad Su justicia me transformó Mis errores quitó, me limpió de maldad Fui yo quien le seguí Cada día voy con mi cruz De rodillas jugué y lloré Que algún día también, tú también Pero nunca jamás el invierno podría al verano amar Fuimos más que un yugo desigual Frío y calor Frío y calor Al verano amar, fuimos más que un yugo desigual, frío y calor. Nunca jamás el invierno podría al verano amar, fuimos más que un yugo desigual, frío y calor. Frío y calor, frío y calor.